En el video de hoy amigos, vinimos aquí a la Ciudad de México, vinimos a probar el ramen de Luisito Comunica Ya que es un reto que hizo él, obviamente no hay tiempo, pero es un reto que es a acabarse su ramen Ya que ese ramen tiene chile chiltepin y otros, otros chiles Obviamente este es un ramen muy picante y pues he visto que ha venido youtubers como Ale Minero solamente he visto Y otra persona, no me acuerdo su nombre, del otro youtuber, aquí lo pondré Ha venido a acabarse el ramen, pero obviamente no han podido muchos, solamente Ale Minero ha venido a acabarse ese ramen Pero el día de hoy vamos a probar este ramen, a ver qué tal, a ver si pica o no pica Pero pues vamos a intentarlo acabar el ramen, obviamente no hay un tiempo específico de acabarse el ramen Solamente se acaba, obviamente puse el puro ramen, no hay tiempo, pero pues vamos a intentarlo acabar el ramen Así que acompáñame en esta gran aventura Pues bueno amigos, de igual forma aquí me hicieron firmar una carta responsiva Ya que este ramen la verdad si es muy extremo Así que te voy a leer lo que dice, ya que en el video no lo menciono Ya que me dieron la carta responsiva que la firmara luego Obviamente pues no me dio la oportunidad de leerla, pero te la voy a leer El consumo de usura y ramen puede causar efectos secundarios tales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, inflamación, reflujo y malestares estomacales A solicitar este producto yo, mi nombre Iván sí, solamente voy a censurar mi nombre completo Acepto o consumirlo bajo mi propio riesgo Exidiendo de responsabilidad a la empresa de cualquier afectación que pudiera relacionarse con su consumo Y es eso amigos, pero tuve que firmar, si no, no me lo daban Pues sinceramente pues hay miedo, porque ese ramen sí te deja algo malo Pero vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Porque pues ya probé la hamburguesa y no me picó nada Pero pues ya con el one cheat challenge que probé Pues espero pues que aguante este reto La verdad, así que vamos a ver, vamos a ver qué hecho Una pregunta, ¿de qué está hecho este ramen? El ramen tiene carne molida de cerdo Tiene una salsa suray que se compone a base de varios chiles Como chiltelpi, labanero y serrano rojo Aparte de que si puedo observar en la parte de arriba Tiene aceite de chile Y tiene los mismos picantes que le mencioné Cortados y también asados con la misma carne Si puedo observar también tiene metma Que es brote de bambú marinado en soya Y un huevo marinado en soya Pues bueno amigos, aquí está el ramen La verdad pues tengo miedo Pues vamos a ver, la misión de aquí es acabárselo No hay tiempo, pero vamos a ver Ya me estoy sirviendo esta agua Porque pues sí, con el chile de chitepín A la banda no sé pasa, el chile de chitepín no lo he probado Pero vamos a ver qué tal, la verdad Pues la cuestión es acabárselo Y pues vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner un cronómetro, aquí tengo Vamos a poner el cronómetro A ver en cuánto tiempo me lo acabo Si pica amigos, si pica machín, si pica Un nivelón Pero bueno, a ver, vamos a ver Bueno, yo te considero de que Es soportable Bueno, el problema es de que está como Es caliente ahorita Pica bastante Pero Yo creo que sí me lo puedo comer rápido No tan rápido porque obviamente está muy caliente Pero Vamos a ver, vamos a ver La verdad sí está bastante caliente Pero Vamos a ver amigos Y ahora sí ya Ya mostró un minuto Wow No se compara esto a la hamburguesa más picante del mundo Igual la hamburguesa te la sirven caliente Pero no pica mucho La misión es acabarse el cerrame Ay amigos, pica Es que el problema es que está muy caliente Con picante Gracias Está bueno Está bueno Está bueno El problema amigos de que pica Yo Pero Es soportable Para mí es soportable Pero El problema es que está muy caliente Pero muy Muy caliente Eso es lo que Pica bastante Pero Sí es soportable Está potente No pica bastante No pica bastante Para mí Tenemos cuatro minutos Este problema me gusta Está muy caliente El chile Como que el chile Si te pin Si me ataca Pero está tranquilo A la manera Si los soporto Pues es la primera Pues es la primera vez que toco Sí que como el chile Si te pin Pero bueno El problema de amigos Es que está muy caliente Pues eso pica bastante O sea como que me espero Pero Ay mis manos Ya me se van a doler Pero Es acabárselo Así que Muchas gracias de alguna forma no hemos tomado nada de agua, nada, hasta el final yo creo pero mira ahorita el problema es que si pica pero lo que te friega más es de que está muy caliente, ese es lo único, el calor del ramen pero si te lo puedes pasar tranquilo pero pica bastante, no pica bastante pero es el calor del ramen, que está muy caliente pero si es soportable todo bien, todo bien acabo de preguntar y ya me dice que puede pasar algo, si solo le pongo una red si gusta pasar vale si, 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 con calma, con calma y una pregunta de estas, han acabado mal personas con este ramen yo creo que con un malestar estomacal yo creo que si, no nos ha tocado que nadie se ponga mal aquí pero probablemente en casa han de sufrir no ya casi acabamos ya casi acabamos ya hasta casi nada pero yo creo que no voy a comer huevo porque digo soy alérgico yo al huevo la verdad pero ya ya casi acabamos muy extremo casi me dejó como la papita más picante del mundo pero ahí vamos ahí vamos y 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 Muy bueno amigos, ya está aquí Yo creo que ya Pero miren Ya lo deje vacío Pues hasta la última cucharita y ya Esa es la última amigos, porque ya Ya me lo acabé todo el ramen así Realmente es puro caldo, porque el caldo es el que te friega Pero bueno Está extremo Así no lo voy a dejar limpio, limpio, así bien Pero el picor es que está muy caliente Este sí es un buen reto amigos Un buen reto Bueno amigos, ya salimos de acá de restaurante del sitio comunica A ver amigos, el reto sí está extremo No me acabé el caldo porque sinceramente amigos Sí pica bastante el ramen Además de que es muy caliente esto Pero la cuestión era acabarse el ramen y todo eso Y obviamente no me comí tampoco el huevo Que soy alérgico al huevo, pero mínimo No nos acabamos Estoy cumplida, pero Me duele mucho el estómago ahorita amigos Mucho, porque sí traigo bastante Picante Solamente pues sí que ahorita Hay que ir por unos Un pecto bismol y unas Para dar a gacetes Pero te puedo decir de que sí te Deja consecuencias Como que te entumece las manos Solamente eso Pero Ay amigos, sí Sí duele Pero Ay, sí duele Pues bueno amigos Para acabar este video Miren, con sinceridad El ramen sí pica La verdad Sí pica Pero te puse que sí es soportable Pero lo único que más lo sé es que te lo sirve Muy caliente Por eso pica bastante Y sí te va fregando el estómago Pero cuando lo empiezas a comer Se entumece en las manos El cuervo Se empieza a entumecer Pero la verdad Este es un reto muy extremo Yo sé que van a decir que no me lo acabé todo Pero sinceramente Sí me lo pude acabar todo Realmente no me lo comí ni el huevo Porque soy alérgico al huevo amigos Por si no sabían ese dato Soy alérgico Pero sí me lo pude acabar Pero bueno Le intentamos otro reto Lo intentamos Y a comparación de la hamburguesa Más picante del mundo a este ramen Yo creo que al ramen le gana la hamburguesa Porque sí es muy extremo Es muy extremo Pero bueno Lo logramos Lo logramos Otro reto más Así que muchas gracias por ver este video Así que nos vemos en un próximo video